Esa morrita no es timida, no se frecea cuando llega pa' la party Si le gustas te perrea cuando sale a perrear después de dos días Regresa, no te dejes engañar por su cara de niña fresa Esa morrita no es timida, no se frecea cuando llega pa' la party Si le gustas te perrea cuando sale a perrear después de dos días Regresa, no te dejes engañar por su cara de niña fresa Si le gustas te perrea, te perrea, te perrea Si no quieres se frecea, se frecea, se frecea Si le gustas te perrea, te perrea, te perrea Si no quieres se frecea, se frecea, se frecea Es una muleca fina, ella es una dama Pero no se frecea hasta le toma la caguama De party entre semana y fines de semana No llega a su casa, la amanece con sus panas Vive en casa privada, con guardia en la caseta Pero se monta en camión, en carro, en bicicleta Más barrio que Paquita, bonita y bellaquita Le gusta este perrea y te mueve la cinturita La conocen en la Indep, también hay antepito Le gusta fumar mar y siempre carga su gramito Lo mueve despacito, dicen que coge rico Ven, baila morena, como decía Tito Menea los sacuderos, yo sé que a ti te encanta En la cama grita duro, como el día de la patria Tulo grande como el zócalo, como la macro plaza Viene de familia bien, pero se rola con la raza Ella se rola con la raza Siempre se junta con la banda Se prende un gallo en la plaza Esa morrita no es timida No se fresea cuando llega pa' la party Si le gustas te perrea Cuando sale a perrear después de dos días regresa No te dejes engañar por su cara de niña fresa Esa morrita no es timida No se fresea cuando llega pa' la party Si le gustas te perrea Cuando sale a perrear después de dos días regresa No te dejes engañar por su cara de niña fresa Cara de niña fresa, pero es mala muchacha Le entra la moneda y la tacha También se fuma una bacha Me gusta como perrea Pero más cuando se agacha Tiene tremendo culo Pa' llevar y hasta te empacha May, dale perréame Perréame hasta abajo Dale agáchate Venía tu cuerpo low Y con mi pantalón enganchate Vamos a pasarla bien Así que fuma y emborrachate Y si te gusta el perreo Conmigo mamita mochate Es una nena mala Que le gusta bellaquear Sale pa' la disco Y ya no para de perrear Esta noche yo me la voy a llevar Y seguro que conmigo se va a ir Esa morrita no es tímida No se fresea cuando llega pa' la party Si le gusta es tu perrea Cuando sale a perrear Después de dos días regresa No te dejes engañar Por su perra de niña fresa Esa morrita no es tímida No se fresea cuando llega pa' la party Si le gusta es tu perrea Cuando sale a perrear Después de dos días regresa No te dejes engañar Por su perra de niña fresa Pero es mala muchacha Se fuma una bacha Oye Como cuando se empacha Oye Esto te empacha, my, ay, ay Bien, B-E-L-L-A-C-O Tony Ponce y R-Flow DJ Chino con B-Flow Jaja Braca Pro Juicy Música Monterrey, baby You know what